Las calles de Mendoza están empapeladas con la cara de Luciano Cáceres. El 3 de agosto, 20 horas, en el Teatro Plaza, se presenta con Muerde. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, muy contento, mucha expectativa. Este proyecto Muerde es mi primero unipersonal. Es un encuentro con el director y autor de Muerde, que nos conocemos hace más de 20 años. Estudiamos en la misma escuela, en Andamio 90, la escuela de Alejandra Buero, una de las fundadoras del Teatro Independiente en la Argentina. Nos conocemos hace mucho, nunca habíamos trabajado juntos. Estaba rodando una película en Madrid, me mandó el texto. Y así fue, que enseguida le dije, vuelvo a Buenos Aires y nos ponemos a ensayar. Y es un proyecto que nació en una escala muy pequeña y va creciendo de manera increíble. O sea, lo que va a suceder en Mendoza es algo que nunca nos pasó y que ya estamos impresionados con la escala. Nosotros, si bien en Madrid hicimos para una sala de casi 300 personas, lo de Mendoza es increíble. Ya saber que es una sala de mil localidades y que ya se vendió más de la mitad, es una locura. O sea, para nosotros es salir como un estadio, esas salas, para un proyecto que surgió de una manera muy sencilla, muy natural. Y estoy muy contento, y estoy muy contento que suceda en Mendoza. No lo digo para ser políticamente correcto, sino que de verdad es una ciudad que me encanta mucho, que cada vez que voy con las giras de teatro y filmando, siempre... Yo la paso muy bien. Me gusta el vino, me gustan los paisajes, me gusta el clima de ahí, su gente. Bueno, muchos amigos también por la zona, y creo que va a ser una prueba de fuego para el crecimiento de esta obra, que nació en una sala de 70 personas y que se nos agotó enseguida toda la temporada. Y ahora estamos en una sala que tiene el doble, en timbre 4, y también con localidades agotadas, y cada lugar que vamos se agota, pero la escala de mil localidades, te juro que siento un nervio importante, pero muy contento. ¿Qué nos podés adelantar de la obra? ¿De qué va? Bueno, es una historia muy potente. La historia de René, un pibe que lo abandona a su madre al nacer, y después su padre a los 10 años lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes, de algún pueblo rural de la Argentina profunda. Él crece físicamente, se vuelve hombre, pero su cabeza queda en los 10 años. Entonces tiene la inocencia de un chico que no puede ver la maldad del mundo, que no puede ver el daño que lo acecha, y todo lo vuelve como siempre por primera vez. Él se vuelve distinto de este pueblo, el raro, el marginal, la pasa muy mal de día, lo apalean, lo insultan, la pasa muy mal. Entonces solo se puede mover de noche y desarrolla un don, que es ver sin luz, ver en la oscuridad, y esto cuando el pueblo lo detecta también se empiezan a aprovechar de eso, y le empiezan a pedir cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno. Es una obra de espectáculo en donde vas a conocer sobre ese abandono, sobre su relación con el amor, sobre su relación con el sexo, con los perros, con lo que es el distinto, el diferente. Es una obra que interpela, que genera mucha reflexión, mucho humor por momentos, porque tiene esa inocencia de un chico, y después está atravesado por la tragedia. Es una obra muy nutritiva. ¿Forma parte del género grotesco? No, no, el género grotesco no. Es un policial, porque hay un caso que se narra durante toda la obra. El motor de esta obra surgió de una nota periodística, en donde a un pibe, por robar un celular, entre 30 lo mataron a palos. Obviamente ese pibe no estuvo bien, pero entre 30 matar a un tipo, ¿quiénes son los malos? ¿quiénes son los buenos? Interpela un poco a la sociedad, a estas actitudes de manada. Y son muchas capas, ¿viste? Muchos temas que, según el espectador, genera identificación en distintos lugares. Mirá, en la obra sucede que viene mucha gente que tiene que ver con la asistencia social, y habla, este René lo conozco, se muere la madre de un chico, vamos a la casilla 32 en algún barrio carenciado a buscar al padre, y el padre no tiene ni idea, ni quién es el pibe, ni lo quiere ver, ni la abuela lo mismo. De alguna manera está estilizado porque es teatro, porque pareciera que es una ficción, pero se genera identificación muy rápida con casos así, de la vulnerabilidad de los pibes, del abandono. Y mi primer acercamiento con el material, la primera imagen que yo tuve, mi vieja laburó 30 años en Villas, y yo la acompañaba de chico cuando no tenía colegio, o los fines de semana cuando hacía horas extras, y me acuerdo un día cuando yo tenía 9 años, veía a los pibes de la misma edad que yo, todos con moco, y mi vieja decía, bueno, por eso se le dice mocoso, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene moco y yo no tengo moco? Y bueno, porque vos tenés una mamá que te está limpiando todo el tiempo. ¿Cómo de golpe, en pequeñas acciones, está la presencia, o no, en la crianza, en esta diferencia que yo tenía una mamá presente, que me estaba cuidando y hacía la diferencia, solo con un gesto, ocuparse de limpiar un moco. ¿Cómo te preparaste para este personaje? ¿Porque estás solo en escena, una mesa, vos? Solo en escena. Solo en escena, pero muy acompañado por la iluminación de Ricardo Sica, la escenografía de Agustín Garbelotto, la música original de Agustín Lummermann. Y después, la particularidad que tiene esto, como hay mucho que está narrado, mucho que él va contándole a los espectadores, me di cuenta que los espectadores son grandes compañeros de la escena. Yo busco vínculo y relación con cada uno de los presentes, y se establece un tiempo único en cada función, según lo que va sucediendo. La obra está ensayada, la obra tiene obviamente todo ya previsto, pero lo que sucede en la sala con los presentes ese día hacen la gran diferencia, y es hermoso lo que ocurre. Es muy potente, y la devolución de los espectadores, y el silencio, y la concentración, y por momentos la risa, y por momentos el llanto. la verdad que es una experiencia, más allá de que contamos una historia, que se habita un personaje, que aparece muchos más, porque a través de mí se cuentan muchos personajes de este pueblo, y me encanta cómo la complicidad con los espectadores terminan de construir esta historia. ¿Sos consciente que vas a acercar a un montón de público que no es teatrero acá en Mendoza a ver teatro? Solamente por vos, ¿no? Porque sos un persona que vende. Sí, no sé si vende, pero sí sé que soy una persona conocida por el cine, por la televisión, de alguna manera esto yo lo vengo transitando hace muchos años. Yo en agosto es justo para cuando estamos ahí voy a estar cumpliendo 37 años en este oficio, desde los, de 36 años, desde los 11 años que actúo, sobre todo en Teatro Independiente y lo sigo haciendo, y por ejemplo, no sé, en la época de graduados, uno de los programas más vistos de la tele, yo hacía la Macbeth en el San Martín, haciendo de Macduff, ni siquiera de Macbeth, y mucha gente fue por primera vez al San Martín, por primera vez vio un Shakespeare, por primera vez conoció a Macbeth, porque fueron a ver al pibe de la tele, y eso despierta interés, vocación, y conocer, conocer otro tipo de teatro, como digo yo, que por ahí no es el teatro ya predigerido, que es otro género, que es la comedia más directa, más eficaz, este tipo de obras generan experiencia, yo creo que el público de verdad no sale como entró, entonces de alguna manera cumple con esta función que tiene el teatro, que también es entretenimiento, y que vos pagás una entrada para que te pase algo, pero Muerde es realmente nutritivo, hay esta apuesta ahí de Team 22, de llevar otro tipo de teatro en el ámbito comercial, como es el enorme Cine Teatro Plaza, que tuve la suerte de ir con otras obras comerciales, poder llevar este tipo de experiencia, y después en lo personal, por mis amigos, por mis teatristas locales, y demás, tiene una movida de teatro muy fuerte, Mendoza, y de mucha formación, y de mucha gente que viene sosteniendo grupos en otra escala, como es el teatro independiente, y ojalá podamos dialogar con los compañeros que lo hacen ahí, y también haya público del que va a ver al pide de la tele, y de golpe se sorprenda con otro tipo de propuesta. Realmente, Mendoza, el teatro es independiente, es under, y está dentro de un nicho, por eso te decía que vas a traer un montón de gente. Como sucede en Buenos Aires también. Mirá, yo estuve haciendo temporada en Mar del Plata, que de alguna manera es el termómetro más claro del teatro comercial, y del entretenimiento, y del verano, como esta cosa casi turística que tiene el teatro, y lo que sucedió con Muerde fue impresionante, se agotaron todas las funciones, dobles funciones, se hacía todos los días en Chauvin, un espacio que no estaba habituado a un teatro de texto, y la verdad que fue muy grato, muy agradecido por el público, ni hablar lo que sentíamos nosotros también. El público no es tonto, ¿viste? El público es cada vez más activo, y de alguna manera yo creo que esta sensación en todos los ámbitos de la búsqueda de experiencias, en todo lo que sucede, en lo gastronómico también, en lo que sucede por ejemplo en Mendoza, que antes vos ibas a hacer una cata de vino, y nada más, y ahora se vuelve toda una experiencia de sabores, bueno, muerdes eso, de golpe, no es solo una obra de teatro, se vuelve una experiencia, desde que entras a la sala algo distinto va a pasar, vas a ver el actor en escena, desde que vos entras a la sala, empieza a sonar otra cosa, el acerrín, la madera, este viaje a este lugar particular donde sucede la historia, el público agradece las experiencias y creo que Muerde no traiciona en ese aspecto. ¿Cómo queda tu psiquis después de esta obra? Porque estás haciendo además el beso, es como completamente... Bueno, eso es el oficio y la formación y los géneros, yo disfruto mucho, mira, los domingos hago más temprano acá en Buenos Aires Muerde y de ahí me voy a hacer el beso. Y es un privilegio poder vivir de lo que me gusta, de lo que me formé y poder transitar distintos géneros. No te voy a negar que es una obra muy intensa y que me atraviesa por completo, pero después está el sabor de la tarea cumplida, ¿viste? De lo que uno siempre quiso hacer y está sucediendo y la devolución del público y el interés, el movimiento, digo, nosotros estamos haciendo en Timbre 4 que es en un teatro independiente, en un barrio, no es que está en la calle Corrientes y la gente va y llena la sala en un barrio y como me sucedió girando por otros lugares del país también. Hay algo mágico que tiene, en algún momento tuvimos miedo, ¿no? Con esta pérdida de los rituales y el teatro es uno de los rituales más activos y vivos que está hace miles de años. Que tanta gente, sea poquita o mucha, se ponga de acuerdo un día determinado para compartir una experiencia con otra persona que no conoce es alucinante y estar ahí uno como anfitrión de esa experiencia te llena por completo. No, yo no puedo más que agradecer, la verdad que no puedo más que agradecer. ¿Cómo sigue la gira? ¿Mendoza y después qué viene? No, después tengo Bernal en un teatro grande y después vamos en paralelo con El Beso porque El Beso termina acá este domingo y también hace la gira nacional y algunos países limítrofes. Y con Muerde también en paralelo hacemos algunos viajes internacionales que todavía no puedo decir pero se viene grande. Ya hicimos nuestra prueba piloto en lo que fue América, 280 personas en la sala, 100 personas quedaron afuera y fue increíble y a partir de eso se abrieron un montón de puertas así que sobre todo parte de este año y lo que va a ser el 2025 Muerde va a estar muy internacional y estamos muy contentos. ¿Cuál es la situación actual? Porque bueno, usted va bien, ¿no? Ahora el teatro. ¿Cuál es la situación actual en general del Pelácton Argentino y del cine que está un poco parada? Bueno, es un momento muy particular con respecto al cine está muy parado como bien decís el Inca todavía como que no activó recién hace unos días se formaron de nuevo los comités y eso hasta que tenga funcionamiento y se vuelva a dar yo creo que recién tendremos películas para el año que viene con con el Inca presente pero de alguna manera el teatro siempre resiste y el cine independiente también digo la autogestión Muerde es un proyecto de autogestión a mí me va bien porque soy un tipo que por sobre todas las cosas soy un gestionador de mis proyectos y a su vez también soy convocado para proyectos comerciales y demás pero en un momento como este de tanta crisis en todos los ámbitos poder estar activo y y con laburo lo que a mí me gusta es un privilegio pero también es un privilegio porque yo me lo busco porque le pongo el cuerpo porque salgo porque cargo la escenografía en mi auto y me voy por los pueblos las ciudades hacerlo este hay que hacer el el movimiento y obviamente necesitamos un estado presente para apoyar la cultura y todo lo que tiene que ver con con las industrias en nuestro país de alguna manera yo empecé a girar en el 2002 por el mundo con obras de teatro independientes y cine independiente y en festivales y desde ese momento para acá digo la última nota la tuve en mayo de este año en Madrid la pregunta es cómo es hacer cine en crisis cómo es hacer teatro en crisis vivimos acostumbrados este a transitar diferentes crisis y eso no nos detiene pero bueno tiene que ver con el poder de lo que hacemos con el público que acompaña y obviamente se necesita un estado presente para facilitar las cosas para difundirlas para sobre todo si hablamos del del instituto de cine o hablamos del instituto de teatro para la actividad en el resto del país es clave hay salas que se sostienen gracias al instituto de teatro y por eso este grupos por eso se necesitan esos esos apoyos pero bueno ahí hay una energía tan fuerte en los que lo hacemos en los que amamos y el público que apoya y dadas las circunstancias este también hay un público muy activo que que difunde nuestra tarea que va que es presente como vos decís un nicho por ahí en Buenos Aires el nicho es mucho más grande porque somos muchos más este habitantes no sé acá debe haber mil espectáculos por fin de semana entre las salas independientes y las comerciales y el y el teatro estatal pero en cada ciudad en cada pueblo siempre hay un grupo ahí resistiendo y haciendo su tarea 3 de agosto la preventa viene súper bien a las 20 horas espectacular las dos preventas ya se agotaron y entramos en la tercera quedan estos dos semanas y pico y y bueno muy feliz muy feliz este ojalá sea una una gran función que el público disfrute de la experiencia que se vaya emocionado y que y que podamos volver con Muerde o con otras propuestas final de obra un vino y hasta festejar el éxito si por favor eso que no falte que no falte y sobre todo en Mendoza y un buen aceite de oliva también bueno muchas gracias no un placer y te espero en la función vale